Hoy os voy a presentar un animal de compañía que podéis tener. Es un hámster, yo le llamo Goku, y os voy a decir cómo cuidarlos y cuántos años tienen y hasta cuántos años pueden llegar a tener. Este es mi ratón, mi hámster, que le he llamado Goku. Y tiene cuatro meses, llegan a tener. Os voy a enseñar cómo se coge. Así, con cuidado, sin agarrarlo muy fuerte. Mal, así. Sin apretarlos mucho, porque si no se podría hacer daño. Y se podría hacer daño si me podría escapar y morder. Hay que cogerlo así, normalito. Y luego, si veis, tiene las orejitas pequeñas, los ojos negros. Los tiene negros porque es nocturno. Es muy... Tiene que hacer mucho ejercicio. Como veis, se mueve mucho. Tiene que tener una bola para hacer ejercicio. Hay que darle de comer frutos secos, pero sin sal, frutas, queso y puras. Luego, también, no les gusta que les soples, porque se ponen nerviosos. También, los hámsters son nocturnos y cuando comen, se ponen la comida en los mofletes para almacenar la comida. Y así es para que les dure más la comida y puedan comer más. Llegan a tener muchas crías. Hay que ponerle heno para que pueda hacer la casa y tenga calor. Tiene que beber un bote, por lo menos así de grande. Hay que ponérselo, en cuanto se lo acaba, hay que ponerle, porque se puede deshidratar. Tiene que... Puede ser una casa, una jaula pequeña o grande. O así de grande o mediana. Tiene que tener algo para hacer ejercicio. Tiene que... Le tenéis que poner mucho heno, por lo menos, casi, casi. La mitad. Y... Cuando... Es nocturno, porque siempre que... Cuando... Siempre se pone a hacer ruidos y no para de moverse. Este tipo de hámster, la raza de este hámster, es raza ruso. La raza rusa es muy... Son muy movidos. Los hámsters de raza rusa son muy movidos. Dejáis por unos minutos, 20 o 30 segundos en un sillón. Puede ya haber bajado y haber estado ya por el suelo, ahí dando vueltas, corriendo. Y... Se puede tener este... Pueden tener este hámster los niños, porque es pequeño y es fácil de cuidar. Muy fácil de limpiar y muy fácil de ponerle la comida, de ponerle el heno, de ponerle el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!